Resumen del libro El último jurado. John Grissam en el año de 1970, Willie Traynor llega al pueblo de Tlantón, ubicado en el estado de Mississippi, momento en el que elige hallar y dirigir el semanario de este pequeño lugar. Para esta labor, se siente apoyado en su condición de periodista. Entonces, Traynor se piensa de manera progresiva en la vida del pueblo, indagando en el estilo de vida de sus pobladores, consiguiendo ejercer un papel predominante en los hechos de esta localidad. La rutina día tras día en Tlantón, era monótona frecuentemente, hasta que un hecho lo cambia todo. La violación y asesinato dantesco de una viuda joven, junto al consecuente encarcelamiento del sospechoso esencial, Danny Padgit, quien forma parte a una familia enlazada a los negocios más polémicos de la región por varias décadas, hecho que crea una coacción a los pertenecientes del jurado recurrente. No obstante, las inquietudes de la compromiso de Padgit frente a este delito son inexistentes, por lo cual la sentencia que le imponen es contundente. Prisión vitalicia. Después de escuchar el veredicto, Padgit le habla al jurado, prometiéndoles venganza. Transcurrieron algunos años para que, apoyado por un sistema legal deficiente, y por la predominación de su familia, lo dejan libre por buena conducta. Tlantón, recibe esta novedad con preocupación, ya que teme que Danny cumpla su malévola promesa. En esta obra literaria, el constructor nos enseña una ilustración de la vida de la región sur en los USA, que conoce verdaderamente bien, desde la visión del personaje primordial, Willie Trainor. El hecho que Trainor sea Fablistán, brinda un método distinto a otras proyectos de Grissam, quien en la mayoría de las situaciones, usa a abogados como individuos primordiales de sus novelas. Es esencial poner énfasis, que en el último jurado se le exhibe al lector la oportunidad de abarcar, como era el periodismo comunitario estadounidense de los años 70, enriquecido con historias cercanas, humanas y cuentos que tienen interés para la comunidad a la que abordan. Por último, se critica al sistema judicial estadounidense, llevando a cabo énfasis en la predominación tanto del poder político como del económico, en las elecciones judiciales y en la interpretación de algunos tipos de leyes, en especial, las que abarcan a la concesión de la independencia condicional.